Así es, recientemente ha salido el auto de procesamiento. Bien, ¿puede dar detalles sobre el procesamiento? Le puedo dar la pequeña información de cómo llegamos hasta aquí, hasta este punto. Esto no surge de una denuncia de un particular, no surge tampoco de una investigación que haya efectuado la policía, ni de una investigación que haya solicitado el Ministerio Público. Esto surge de una juez subrogante que, ante la presencia de un hecho que ella consideró con apariencia delictiva, le dio cuenta al juez competente. Y ahí se iniciaron las averiguaciones y se profundizaron los detalles. ¿Cuáles son los delitos que cometió? Y bueno, hoy tenemos un delito de hurto en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de falsificación o alteración del documento público por un funcionario fuera del ejercicio de sus funciones en reiteración real con un delito de peculado. ¿Con prisión? Con prisión. La persona no tenía antecedentes penales, pero sí algunas acciones administrativas dentro del Poder Judicial. Sí, carece de antecedentes penales, se trata de un primario absoluto y estaba sujeto a un sumario administrativo, del cual yo no desconozco las resultancias, pero por otros hechos que nada de ellos tiene que ver con lo que se ventiló ayer y hoy. ¿Se sigue investigando de alguna otra manera o algún otro caso que pueda suceder con esta persona? Sí, hay un presumario abierto, ese sí, a solicitud del Ministerio Público, que corre su curso. Sí me gustaría destacar es que, como acabo de decir, esto surgió dentro del seno del Poder Judicial, lo detectó el Poder Judicial y lo resolvió el propio Poder Judicial, que no es un detalle menor. Es importante para el organismo. Por supuesto, yo creo humildemente que sí. Y una cosa que también quiero destacar es que este hecho totalmente aislado y excepcional no debe empañar la cotidiana tarea que cientos de jueces hacen a lo largo y ancho de la República en su diario Vivir, con vocación de servicio y abogando por la justicia que todos queremos. Sí.